¡Arriba señora! ¡Oh, oh, oh! ¡Más fuerte! ¡Oh, oh, oh! Si los tuviera una escoba ¡Atención! Si los tuviera una escoba Si los tuviera una escoba ¡Toda la plaza! Si los tuviera una escoba ¡Ahora! ¡Cuántas cosas para venía! ¡Ay, que haces! Si los tuviera una escoba ¡El fondo, el fondo! Si yo tuviera una escoba Vamos a ver Si yo tuviera una escoba Atención Si yo tuviera una escoba Ahora, ahora Y me dice mi mujer a mí, mi mujer No, hoy, no Mañana Usted no se ría porque su mujer le va a decir lo mismo Hoy, no No Nosotros no tenemos sin brindarnos Con nadie que se ocorra a nuestro amor Hoy, pues todo es diferente en nuestros días Feliz y salen de Dios en dos Atención Que se escuche hasta el final lunes Un rayo de sol El fondo Mientras con tu amor Todo el mundo Un rayo de sol A mi corazón Llegó y me dio tu querer Que tanto y tanto busque Y así me entera Mariconada, año sesenta Mariconadilla, año setenta Mariconadilla, año setenta No sé bien qué quieres pasar Es soledad Pero no te dejo a atrapa Me gusta hacerme de roca Te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero No hay que luchar Por mi amor ¡Oh, oh, 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 Ella se va a llorar y solo te recorre el cuerpo de su presencia Sin la menor indudencia, la maría se va a llorar Todo el mundo con las palmas, los que están sentados, sí Los que están en la pista, sí Los que están en la barra, sí Los que están llevando Se acuerdan de la canción Black is black A woman's baby Is there a state Since you're in this world What can I do? What's up? I'm in this world Esta parte me encanta Los chicos con las chicas, quieren ver más Los chicos con los chicos, antes de mí Pensando todos juntos, quieren ver más Arriba, venga, venga Mira cuando decías que también te querías Ahora todo pasó Mira cuando pensabas que te necesitará Ahora todo pasó Mira cuando decías que también te querías Ahora todo pasó Ahora todo pasó Mejor Mira cuando pensabas que te necesitará Ahora todo pasó El aplauso Acabas président Yo Mejor Mi